de la línea de divergencia del mundo comienzan a hacerse más notables en otras palabras si yo quisiera volver 2000 años y encontrarme con cristo hay una posibilidad promedio mayor de que iba a terminar en una línea del tiempo en la cual él nunca nació soy consciente de que la investigación se está haciendo en las unidades más rápidas con relojes más precisos y me imagino que van a ser capaces de ir más atrás con un mayor grado de confianza y menor divergencia john titor también menciona como vemos aquí en esta imagen se ve el escudo que representa lo que es la unidad de viajes en el tiempo de todos los militares que están dentro de este equipo en el 2036 no sabemos no no hemos identificado nadie ha identificado exactamente lo que es este logo todavía no parece estar por lo menos publicado o haberse colado de alguna manera por algún whistleblower pero se ve bastante real el logo la verdad podemos observar ahí todas las líneas y por la imagen se puede inferir que se está hablando de algo totalmente cierto ya hay varios personajes y varios rumores hay varias historias de personajes que han vuelto en el tiempo incluso pueden verlo en uno de los capítulos más más recientes de conspiracy theory con jesse ventura está no recono creo que se no está pero tan pronto lo tenga lo voy a poner también en el playlist de conspiración paranormal y en este caso también se menciona de que el de este programa de conspiracy theory este personaje es el primer viajero en el tiempo pero volviendo con john titor el punto es de que este personaje al ver el escudo se ve como para la gente que es asidua a las series de stargate se puede ver como bueno lo que es la stargate que es un círculo y se pasa en medio y ya pasas a otro sistema solar otro planeta bla 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 viajas en este caso también en el escudo que aparece en el uniforme en la foto del uniforme de john titor y también en lo que son los instructivos de la máquina del tiempo que nos que enseñó john titor son exactamente los dibujos o lo que es la teoría de viaje en el tiempo plasmada en una imagen se ve exactamente como debe de ser también le pregunto a john titor que se siente que si se siente atraído de vuelta a su propio tiempo o si se siente estable en este en esta línea del tiempo él menciona que no entiende exactamente qué se refiere la persona con estable pero si se refiere mentalmente muchas cosas que molestan aquí pero estar con mis padres en este momento es importante para mí físicamente lo único realmente malo es el número de resfriados que recibo al parecer por lo mismo de lo que ocurre en el futuro en la línea de john titor al regresar a un lugar a un tiempo donde todavía no ha habido ninguna catástrofe ninguna guerra bacteriológica bueno su cuerpo no está del todo acostumbrado a lo que es un aire relativamente más puro en este caso también john titor habla sobre lo que son primero una guerra civil una guerra civil que se está viendo en estos momentos en el 2012 en estados unidos como la gente se está preparando con armas hasta el cuello los rumores de la milicia también prepararse con armas hasta el cuello lo dan por todos lados en internet como les menciono una de las predicciones que hace john titor es primero se produjo una guerra civil en estados unidos y posteriormente una tercera guerra mundial que fue la que afectó todo pues todo el continente y todo el planeta esto rusia siria todo lo que está pasando actualmente john titor lo mencionó en el año 2000 nunca jamás mencionó el problema con las torres gemelas pero todo lo demás está totalmente documentado en este caso si quieren visitar la página de john titor es john titor puntocom y pueden observar bueno con más detalle esta historia de las que le estoy platicando el día de hoy también le preguntan a john titor que si se puede comunicar con las personas en su tiempo si tiene algún implante biológico y si las personas que están en su línea del tiempo saben dónde está exactamente él responde no sé dónde estoy y no puedo comunicarme con ellos una idea interesante sin embargo desde tu punto de vista será que volveré casi exactamente en el mismo momento en que me fui desde su punto de vista de las personas que se encuentran en mi línea del tiempo sólo habría envejecido más de lo esperado también le preguntan que después del flash de luz que es lo que ve a partir de ahí o si solamente después del flash el uso aparece en otro lugar titor mencionaba que mientras la máquina está encendida todo es negro la máquina está apagada parece que estás manejando desde un puente generalmente estoy durmiendo cuando la unidad se apaga la parte más difícil de viajar en el tiempo no es la curvatura de la gravedad pero el trazado de su curso y la celebración de la base posición en su retorno entonces a través de un sistema llamado pgl o cierre por gravedad variable básicamente la unidad toma una lectura de la gravedad local y muestra de ello durante el viaje son los pulsos si la densidad es demasiado lejos es demasiado lejos perdón la unidad se detiene o revierte en sí misma en el periodo de la muestra pasada donde las lecturas eran correctas si hay algún tipo de falla la unidad se paga y se retira a donde quiera que se encuentre en otras palabras la unidad de la máquina del tiempo lo que hace lo siguiente detecta las ondas para saber si la posición donde va a aparecer no hay algún algún otro tipo de materia y al materializarse o al traspasar la línea del tiempo por ejemplo como en la película de la mosca si es que la vieron que se mete la mosca a lo que es el pues el sistema que había hecho jeff kotlin en la película y aparece el mutado parte mosca parte tomado en este caso la computadora que se encuentra dentro de la máquina del tiempo lo que hace es exactamente lo mismo lo que hace es nada más ver en la otra línea del tiempo si hay algo de materia en el lugar donde se va a parar o aparecer si hay algo de materia lo que es el contador y todo el proceso de dejar en el tiempo se detiene y se regresa a su línea del tiempo actual en este caso también se le menciona que si puede reescribir la historia él menciona que sí que lo que él haga puede afectar la línea del tiempo en la que se encuentra de hecho él menciona muy por encima que él había había hecho algo de lo cual se arrepintió y que por eso mismo al final después de todos estos chats y todos estos intercambios de información por parte de John Titor él iba a viajar nuevamente a 1998 si mal no recuerdo para ver si podía corregir ese error que había hecho anteriormente en este caso lo cual indica que John Titor hizo varios viajes a través del tiempo para corregir ese error en específico que es probable que vaya afectado a su regreso a casa de esto hablaremos un poquito más adelante en este mismo no se veía